¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Qué es? ¿Hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. No, 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 no. Mami, mami, chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Mami, mami, chum, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Cinco ranas sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Una saltó al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Dos ranas moteadas sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Una rana moteada sentadas en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Una rana moteada sentada en un tronco, comen insectos deliciosos, ¡jom, chom! Un asalto al agua, donde está fresco y lindo, ahora no hay más ya en las peregrinas Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó uno, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó tres, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó tres, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el ratón marcó cinco, y el ratón bajó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el ratón bajó Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty Dumpty se sentó en la pared, Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú El bebé duru duru tú, tiburón A jugar duru duru tú, a jugar duru duru tú A jugar duru duru tú, te divertirás La mamá duru duru tú, tiburón duru duru tú La mamá duru duru tú, tiburón A bailar duru duru tú, a bailar duru duru tú A bailar duru duru tú, a bailar El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 ¡Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me lastimé la rodilla! ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua para limpiar? Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo Baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela Hoy, en los columpios Y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos Aquí, aquí estoy, aquí Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Porque no era No lo era Consideramos Mami, además Veracruz Chau 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 anne G Chau 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 Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Abre la boca No, papá Abre la boca Abre la boca Abre la boca La señorita Moffet sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffet La señorita Moffet sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffet La señorita Moffet sentada en un taburete Comía su suero y requesón Después llegó una araña que se sentó a su lado Y asustó a la señorita Moffet Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y asustó a la señorita Moffet sentada en un taburete Y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh Las ovejas vivían en un establo Ba, ba, ba es el sonido que hacen Viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, 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 oh Y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, mu, mu Oh, dice una granja Y en esa granja Y el viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosa Rojo Morado Azul Naranja Orta Café Conex дан Binax Dan Morado Muy bien El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres Pero se queaba que se trasferir también al alib LP No hay nadie tan raro como el rey Koul y sus tres oraciones Diez botellas verdes colgando en la pared ! Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato El perdió el arco del violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe que hacer Quiquiriqui Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre sin un zapato bailará Quiquiriqui Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe que hacer Quiquiriqui 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 Si grita entonces Déjalo ir De Tinmarín de Doping vê de Tinmarín de Doping vê Pequeña Bullpid No sabía cómo encontrarlas, miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía